se está manejando eso pero es algo bien curioso que la mayoría pues no conocemos a fondo y para eso vamos a hablar con un experto estamos hablando de roger triminio fundador de avenida cripto y está con nosotros a través de una videollamada roger buenos días se te saluda buenos días qué tal gracias por la invitación no hombre contento de que estés acá con nosotros y que nos conté más del tema pues porque la mayoría estamos en pañales en esto si hemos escuchado de hace mucho tiempo sobre el valor y más o menos cómo funciona pero contando qué es esto de cripto monedas excelente sí fíjate que es un tema muy muy interesante y muy amplio pero para resumirlo y lo entendamos de manera sencilla el bitcoin es una forma de poder realizar transacciones entre dos personas de una manera descentralizada prácticamente no se necesitan intermediarios para realizar este tipo de transacciones y utilizando la tecnología del blog chain lo cual pues prácticamente es a nivel global perfecto y hablando de esto de que el bitcoin vendría siendo un tipo de cripto moneda sólo para entender correcto si el bitcoin pues es la que todo el mundo conoce no pero realmente hay más de cinco mil diferentes tipos de cripto monedas y es interesante también en algún momento no cuando ya aprendes sobre bitcoin poder estudiar el resto de las opciones ok porque fíjate que para que lo sepan las cripto monedas nos permiten poder realizar ideas desarrollar ideas y tú puedes comenzar una empresa prácticamente a nivel global y la financias por parte de una cripto moneda o sea tú puedes crear una cripto moneda tú la pones a la venta y ese dinero que recibes es lo que tú utilizas para financiar tu idea pero entonces pero como se le da valor por ejemplo al bitcoin quien dice el bitcoin vale 36 mil dólares miran el precio de bitcoin se define prácticamente entre oferta y demanda no tenemos que entender que solamente existen 21 millones de bit ok no existen más bitcoin no puede ser duplicado no puede ser falsificado y eso lo hace único a bitcoin se le compara mucho con el oro pero que sucede con el oro nadie sabe cuántas onzas de oro existen en el mundo de hecho constantemente se está minando más oro a diferencia de bitcoin que sí sabemos que sólo hay 21 millones de los cuales 18.5 millones están en circulación es importante hacer esa comparación porque el oro por ejemplo es muy complicado el tema de la transportación el almacenamiento la seguridad imagínate tú ahorita cómo te subes un avión con un millón de dólares en oro o sea no puedes sin embargo tú puedes tener un millón de dólares en una billetera virtual y te puedes ir a cualquier país del mundo y un bitcoin cuesta lo mismo en honduras que en china entre otra de las características importantes que tiene el bitcoin es que es muy barato de realizar transacciones ahorita se está hablando mucho en el salvador que va a beneficiar mucho con el tema de las remesas tú sabes que latinoamérica bueno en este caso honduras recibe una gran cantidad de ayuda por parte de los compatriotas que están en el extranjero mandando estas remesas a diario ayudando a sus familias que pasa cuando tú haces una transferencia por medio de estas compañías que ya conocemos tú tienes que pagar fees muy altos totalmente así a veces el 7 o el 10 por ciento entonces en el caso de cuando tú haces transacciones con criptomonedas en este caso bitcoin es muy muy barato creo que hace no mucho se registró una transacción de más de 100 millones de dólares en bitcoin que se creo que el costo fue de dos dólares de dos dólares en transferencia claro imagínate o mandar bueno manda un millón de dólares de cualquier país a otro país y el banco te va a cobrar cualquier cantidad de dinero entonces es muy fácil de manejar es muy rápido es muy seguro a diferencia de lo que mucha gente piensa claro cuando tú no conoces de algo y escuchas a las otras personas que no conocen del tema y lo que te da es temor pero es importante que lo entendamos estamos acostumbrados a lo tradicional la tengo en el banco y yo sé que ahí está y ellos responden y esto llama la atención porque es lo nuevo pues y como lo mencionaba está facilitando muchísimas cosas y te ahorras también otro otro billetío pero ahora roger cómo puedo yo va que yo quiero un bitcoin o alguna fracción de bitcoin cómo se hacen estas compras como yo puedo obtener bitcoin como es la cosa si correcto mira el bitcoin está dividido en fracciones de que se llaman satochis satochis tú no necesariamente tienes que comprar un bitcoin un bitcoin ahorita te está costando alrededor de 40 mil dólares si entonces no puedes comprar el equivalente a 100 lempiras en invito que serían fracciones satochis no para tu adquirir cripto monedas es muy sencillo es tan fácil como crear una billetera virtual ok puedes adquirir sus cripto monedas en una casa de cambios hay varias que operan desde honduras creo que bueno no es que están en honduras pero permiten a poder comprar desde honduras ok entre ellas tienes finance.com por ejemplo es uno de los websites también tenemos coin mama creo que es la otra compañía que te lo permite mira a medida se va conociendo más sobre el tema y va teniendo más adopción si van a ver más facilidades de compra de hecho el salvador ya mencionó de que va a tener su propia casa de cambio también lo cual va a ser espectacular buenísimo siempre dando ese ese paso hacia hacia lo nuevo y el entendimiento que tiene el salvador no al aceptar este este tipo de de monedas ahora es necesario ser un experto para comprar un bitcoin o nada más decir ok tengo 10 mil lempiras y voy a comprar el equivalente en fracciones de bitcoin como es que se llamaba mira mira es tan fácil como así como aprendiste a utilizar facebook e instagram así mismo así de fácil nosotros en avenida cripto ofrecemos un curso tenemos un módulo de 10 horas lo puedes encontrar en nuestra en nuestra página de hecho los invitamos a que nos sigan en facebook facebook avenida cripto con y griega tenemos la página como grupo y también como página tenemos un grupo en telegram también donde nos intercambiamos intercambiamos mucha información no somos un una un grupo que te va a vender algo o te va a a decir que inviertas en algo prácticamente la misión de avenida cripto es llevar el mensaje de las criptomonedas por cierto próximamente estaremos abriendo una sucursal en el salvador también tenemos una invitación para asistir a a dar unos seminarios en roatán tenemos invitaciones para ir a panamá también y estamos en pláticas con el banco central del paraguay también para platicar con ellos roger contanos eso de roatán cómo está el asunto ahí porque escuché que ya está aceptado que está en proceso con cómo es bueno mira al parecer con este tema de las de las sedes todavía no no la logro entender muy bien no ya somos dos no veo el por qué solamente tiene que ser en un lugar específico yo creo que esto tiene que ser generalizado tiene que estar en todo honduras y a los bancos los invitamos a conocer del tema hombre los mismos bancos los mismos banqueros no les tengan miedo dicen por ahí que si no puedes contra ellos únete a ellos lo que está pasando con jp morgan en eeuu y p morgan después de estar criticando el el movimiento bitcoin ahora lo están adoptando en el paypal que imagínate paypal es un monstruo con más de 300 millones de usuarios hoy en día te venden bitcoins a también muy bien tenés compañías como visa hace el año pasado sometió una patente para poder desarrollar su propia criptomoneda china ya abiertamente anunció que va a tener su propia criptomoneda entonces no le tengamos miedo yo creo que es cuestión de resetearnos el chip y olvidarnos de desde el sistema financiero antiguo que venimos usando y actualizarnos y modernizarnos fíjese roger que está está interesante el tema la verdad porque nos habla entonces de un mundo en el que con el con el internet vamos a lograr muchísimas cosas que antes hacíamos nada más del método tradicional de ir al autobanco de hacer filas de esperar horas de que nos cobren un fin como lo mencionabas es decir por sacar por sacar el dinero que el dinero que me envíen de los estados pierde un porcentaje de ese dinero no y con el bico y pues va a ser mucho más cómodo ahora y cómo se puede transformar el bitcoin en efectivo hoy por hoy en honduras o todavía no hemos llegado a esa etapa y por ahí vamos bueno en honduras todavía necesitamos avanzar un poco en el tema en eeuu y en otros países de europa y asia algo tan fácil como vender un bitcoin y en cuestión de 24 horas lo tienes en tu cuenta de banco como también puedes hacer uso de cajeros automáticos existen cajeros automáticos en muchos países del mundo y pues llega saca tu dinero sin ningún problema ahora bitcoin tenemos que verlo desde dos puntos de vista tenemos que verlo uno es como forma de trance de transacciones de poder hacer compra y venta o pago de servicios y lo otro que a mí me parece que lo más importante es verlo como una inversión a mediano y largo plazo imagínate hace bitcoin hace 10 años costaba dos centavos hoy en día está por cuatro mil cuatrocientos dólares según bien tu pantalla es la gran pregunta del dónde va a estar en los próximos cinco a diez años esos expertos dicen que un bitcoin va a costar alrededor de un millón de dólares y mucha gente puede decir que es una locura recordemos que hace diez años costaba dos centavos entonces a diferencia de tus ahorros que puedas tener en un banco los intereses que reciben pues obviamente son muy muy pocos a eso agrégale la inflación estamos viviendo una situación ahorita bueno tú sabes que el dólar domina mucho las economías mundiales por el exceso de dinero en efectivo que se ha impreso en eeuu en los últimos 12 meses debido a la pandemia hay demasiados dólares en la calle y tarde o temprano la inflación va va a ocasionar problemas y pues honduras eso le va a ver muy afectado así que los invito a que estudien no no les estamos diciendo qué hacer edúquense sobre el tema pero de maneras personales puedo decir que el dinero en efectivo anualmente está perdiendo creo que según las estadísticas un 4% en su poder de compra a diferencia de bitcoin el año pasado costaba 10 mil dólares y hoy cuesta 40 mil dólares impresionante ser un experto de la nasa para entender eso para sumar y restar y ver que que le conviene invertir un poquito bueno roger te agradecemos el tiempo sabemos que en este momento pues la gente se está preguntando por todas partes no y agradecemos estos minutos que nos dedicaste fundador de avenida cripto y avenida cripto los puede encontrar en facebook muchísimas gracias roger y éxitos muchas gracias por la invitación estamos a la orden esperamos pues poder colaborar un poco con este tema y ayudar a nuestros compatriotas hondureños muchísimo la verdad muchas gracias hasta la próxima roger estamos hablando sobre las criptomonedas incluyendo el vito no está muy interesante mi querido villavol como esto se va desarrollando y se va apoderando del mundo